El teclado Spanish Input es un software gratis para teclear acentos en tu computadora. Permite teclear en español y otros idiomas. Vamos a aprender a instalarlo en Windows. Paso 1. Instalar. Descarga el archivo de instalación desde SpanishInput.com slash keyboard. Haz doble clic en el archivo EXE. Windows quizás te diga que el archivo es de un desarrollador desconocido. Si esto pasa, elige la opción YES. Ahora presiona el botón INSTALL. Paso 2. Reiniciar. Reinicia Windows. También puedes salir de tu cuenta y volver a ingresar. Paso 3. Seleccionar. Presiona la tecla Windows y la barra espaciadora al mismo tiempo. Selecciona el teclado Spanish Input. Los pasos que hemos visto son para Windows 11. Podrían ser diferentes en otras versiones de Windows. Para aprender a escribir en español con el teclado Spanish Input, mira este video. Para aprender español, hazte miembro de este canal. Tendrás acceso a lecciones en video exclusivas para miembros. La membresía cuesta solo $4.99 al mes. Tendrás acceso a la sincera. Tendrás acceso a laitis de Windows. L